Este programa es presentado por Seguimos con Ignacio Rodríguez, el es fundador de Epix. Les vamos a dar ahora la página en internet para que ustedes se puedan conectar con estas historias que nos está contando Ignacio, que se recrean y se hacen públicas a través de la fotografía y a través de un texto hermosísimo. Ya yo he tenido el placer de leer algunas. Y no solo eso, sino que ellos para sostener este trabajo, para darle oportunidad, fíjense, de proyección a estos venezolanos que no tuvieran, no tendrían esta plataforma si no fuera por esta página Epix. Y además de eso le dan trabajo y le dan visibilidad a nuevos talentos, a fotógrafos, a escritores, eso me encanta, Ignacio. Di la página web antes que Carlos te reedicte, era la pregunta que te había hecho antes de la pausa. Sí, el sitio en internet. Es Epix, se escribe E-P-I-X y la página es epix.com.ve. Ahí pueden conseguir las historias y estamos publicando historias todas las semanas. Te preguntaba justamente eso, Ignacio, el tema de cómo llegan, cómo se tropiezan ustedes con estas historias edificantes. Fíjate, hemos recorrido por ahora, muchas de las historias han salido de Caracas porque el proyecto nació aquí en Caracas, pero lo que queremos mostrar es la diversidad cultural. Yo, por ejemplo, bueno, mis últimos cuatro años, antes de venir a Venezuela, yo estuve en el exterior y justamente regresé para, de cierta manera, recuperar un poco mi identidad o esas cosas que yo extrañaba de la cultura. Y eso está plasmado en cada una de esas historias, en el sentido de que queremos mostrar historias de gastronomía, queremos mostrar historias de arte, de música. Está, por ejemplo, Eloisa, para los que conocen Caracas, Eloisa hace tacos mexicanos en Santa Sofía y ha sido una de las historias que más se han leído. Ay, no me digas que esos son los que están enfrente del centro comercial. Sí, correcto. Yo, bueno, estuvieron muchísimo tiempo en un stand de tacos y, bueno, la historia de ella habla un poco justamente de ella también como detrás del mostrador, todas las historias de amor, de encuentro, de divorcios, noviazgos, almas felices, y ella, como ella ve ese ambiente detrás de su mostrador. Y, bueno, como la historia de Eloisa, ahí, como te digo, ya hemos producido 100 que abarcan toda, queremos abarcar toda la cultura venezolana. De hecho, definimos un poco la cultura como que si logramos retratar las 30 millones de vidas fuera y dentro del país, eso es lo que define que es nuestra cultura, nuestras historias. Ignacio, para poder sostener este trabajo, es decir, para que esos fotógrafos puedan seguir plasmando allí esas gráficas que hablan de la historia de estos venezolanos, y para que puedan seguir trabajando el equipo de escritores de EPICS. ¿Qué hace falta? ¿De qué manera ustedes están buscando ayuda en los venezolanos quienes están en el exterior? Porque ahora hay tan pocas fuentes de información. Fuentes, sí, hay pocas también, pero además plataformas, porque hay mucha censura, hay mucha oposición a la libertad de expresión. Y cuando surgen estas iniciativas que son independientes, obviamente no tienen la fortaleza, el pulmón necesario desde el punto de vista financiero para poder sostenerse. ¿De qué manera les podemos ayudar a ustedes para sostener este trabajo? Fíjate, Carla, es un buen punto porque justamente estamos ahorita finalizando una campaña de crowdfunding. De hecho, en la página web epics.com.be slash apoya pueden ver la campaña que estamos haciendo ahí. Quedan apenas dos días antes de que finalice. Y de cierta manera es una invitación justamente a los venezolanos que están en el exterior de que esto sea como una oportunidad para conocer un poco también la cultura venezolana o recuperar esa cultura que de repente, al menos en mi caso fue así, que uno con la cotidianidad de afuera extraña mucho esos detalles del día a día. Y eso es lo que muestran nuestras historias. Muestran esas cotidianidades, esas cosas que están sucediendo en Venezuela y que son unas historias increíbles de personas fascinantes. Y que de cierta manera pueden ellos tenerlos también cerca, estando afuera, porque como una campaña de crowdfunding también estamos ofreciendo un libro donde están todas estas plasmadas, cada una de estas historias en físico y las podemos enviar a todas partes del mundo. Y bueno, están ahí de nuevo en epics.com.be slash apoya. Pueden conseguir toda la información. En las redes sociales también tenemos las historias y el cuento de cómo surgimos porque como tú misma mencionabas, todo nuestro talento que está haciendo, hay más de 24 artistas haciendo estas historias. Todos son trabajos pagos porque creemos en que es necesario también poder apoyar al talento aquí, que justamente la parte artística y los artistas puedan continuar creando y mostrando sus cosas. Pero para esto es muy importante y necesario justamente poder generar este canal con las personas que se encuentran afuera, que quizás ahora pueden tener de cierta manera un mejor apoyo y también que lo vean como justamente una oportunidad de poder apoyar a iniciativas aquí en Venezuela, que es bastante difícil ahorita poder sacar proyectos así adelante. Ahora Ignacio, mientras colocamos nuevamente que ahora vimos la cantidad que llevaban y cómo poder colaborar, ahí lo tenemos en pantalla. Ahí dice cómo hacerlo. Hay un clic que ahí usted le pone respaldar. Le da allí y le dan allí su forma de cómo usted puede respaldar económicamente. Han recaudado lo que allí está escrito. 4.265 dólares. Te pregunto, Ignacio, ¿cuántas historias han trabajado hasta ahora? Porque entiendo que 100 historias, ¿no? Son las que han trabajado hasta ahora. Tenemos 100 historias y queremos hacer 1.000 historias el año que viene. Ajá, ¿100 historias con qué número de escritores? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El número de escritores y fotógrafos? Sí. Son 24 artistas. Por eso quería que dijeras eso, para que la gente tuviera una proporción de más o menos cuántas historias le toca a cada uno. Y por eso es importante que la gente los respalde. Y si se pueden, anexar más artistas, más escritores. Y bueno, ¿por qué no? La gente tiene que cobrar por su trabajo, pero además engrandecer el trabajo que ustedes están haciendo. Y también estamos llevando justamente, tenemos una exposición que la llamamos Los Zapatos del Otro, porque justamente lo que el proyecto busca es empatía. Es poderse colocar en los zapatos de estas historias, de estos personajes, porque no es un proyecto que se queda nada más en la parte artística, es profundamente conectado a la situación que está pasando el país. Y creemos que es muy importante escucharnos para poder juntos justamente volver a buscar esa unión a través de nuestras diversidades, romper un poco los estereotipos que podemos tener de las personas y que justamente lo queremos hacer a través de las historias de los mismos venezolanos y utilizando artistas, fotógrafos y escritores venezolanos para que puedan retratar un poco lo que está pasando también en el país durante este tiempo. Y bueno, o sea, muy importante devolverle esa voz justamente como que al individuo, creo que justamente las cosas que estamos viviendo, de repente dependemos mucho de decisiones, de grupos y perdemos un poco el enfoque de lo importante que es el esfuerzo que puede hacer cada individuo y que en conjunto podemos lograr muchísimas cosas. Y eso es lo que trata también el proyecto detrás de generar esta empatía y justamente combatir la apatía, que es de cierta manera la indiferencia, que nos acostumbremos mucho a las cifras, a la inflación, a los muertos y que nos acostumbremos a eso es muy peligroso y de cierta manera este proyecto busca humanizar y devolverle la importancia, el nombre, el apellido de cada venezolano y de las cosas que se están viviendo. Entonces también justamente para el venezolano que está afuera puede ver este proyecto de esa manera también, de reconectarse con estas historias, de volver a, de verdad que la gente ha estado, el apoyo ha sido enorme, la gente está encantada con las historias y justamente revive las emociones, que creo que yo, que me parece que es algo que hace falta también recuperar un poco ese entusiasmo de querer siempre tratar de solucionar problemas y creemos en todo el proyecto, ya hay más de 100 personas involucradas, porque de hecho tenemos exposiciones en el exterior, hay, bueno, en Estados Unidos, en Miami, espero que el trimestre que viene lo logramos hacer, pero ahorita en Chicago y Nueva York, por ejemplo, están en locales venezolanos expuestas estas obras para generar estos espacios de encuentro. Hay exposiciones en Bogotá, en Santiago, en México, en Europa, justamente mostrando estas obras para reconectar también a los venezolanos que están en el exterior, porque de cierta forma fue mi manera también de verlo desde afuera, esa necesidad de volverse a encontrar y generar cosas en conjunto y eso es lo que busca estas historias y este proyecto. Ay, Ignacio, es una belleza esto que están haciendo y en lo personal me siento tan identificada porque me recuerda mucho lo que hicimos en principio para este canal que se llamó Piedra Angolá, que era justo explorar en los casos individuales de venezolanos de éxito, pero anónimos, ese país bonito, ese país pujante, ese país que no pierde la fe ni la esperanza, vamos a ver si más adelante llegamos a algún acuerdo y de alguna manera fortalecemos ambas iniciativas, yo creo que las podemos empujar ambas y hacer allí una alianza interesante, así que lo conversaremos más adelante. Ignacio, repite por favor la página para que los venezolanos y los latinoamericanos quienes nos están escuchando y se han identificado tanto con este canal y con nuestro país, sepan cómo ayudarlos para sostener este trabajo tan hermoso que están haciendo. Gracias Carla, la página es epix, es E-P-I-X, viene de épica, de pixel también, de fotografía, justamente mezclando ambos conceptos, entonces es epix.com.be slash apoya y eso los lleva a la campaña que justamente tiene que ser de cierta manera ahora porque termina en dos días, entonces estamos tratando de recaudar justamente todo este dinero y de hecho un gran porcentaje del dinero también está destinado a talleres, vamos a realizar talleres artísticos que hacemos con los fotógrafos y escritores, también lo vamos a estar haciendo con adolescentes y niños, porque de cierta manera también creemos que en esa edad es muy importante ahorita, utilizando técnicas de fotografía y escritura, poder reconocer el contexto del país en el que se está viviendo y el dinero no solamente se está usando para pagar a estos artistas, sino para también hacer este proyecto social, esta iniciativa social que arranca el año que viene y bueno, de nuevo, ahí está la página para todo el que se identifique con lo que está sucediendo en el país y que cree que tiene una manera de aportar, esto es uno de los mecanismos ahorita que estamos ofreciendo para que nos puedan apoyar en el proyecto y quedan ese par de días, entonces de nuevo es epix.com.be slash apoya. Esta es la casa de ustedes, quiero que sepa que esta es la casa de ustedes y desde acá puede contar con nuestro respaldo, con nuestro apoyo y bueno, ya lo saben amigos, ustedes pueden entrar a ese sitio en internet y como dice él, conectarse con esas hermosas historias de nuestros hermanos de Venezuela. Ignacio, ha sido un gran honor entrevistarte, conocerte así sea a través de la tecnología, muchas gracias por habernos hecho el honor de estar en nuestro programa y éxito, éxito asegurado, con nosotros cuenta siempre, así que para lo que necesites. Muchísimas gracias Carla, gracias Carlos. Un gran abrazo. Bueno, llegó el momento. Ah, qué momento. Seguí esa pausa. No, llegó ese momento. Ese momento no ha llegado. No, 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 yo todavía no le pregunto. Como el serrucho. Exacto, ya regresamos. Buenas noches.